Y nuestra amiga María Gabriela Oseamaga, productora genial de este programa, va a tener la difícil tarea de explicarle a Gustavo Gravia qué pasó entre Milei y Agob Adorni en Twitter. Bueno, hola a todos. Hola. Esto es así. ¿Ustedes saben qué es que te hagan ratio? No. Bueno, es lo que le pasó al presidente el sábado, porque el presidente estuvo tuiteando a las 7 de la mañana, como hace de costumbre, viste, que él dice que tuitea en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Bueno, justo el sábado tuve un día full, fue el día que más tuiteó en toda... ¿En todo su mandato? No, en toda la semana, porque estuvo 4 horas y 6 minutos, su promedio es más o menos 3. Entonces, el sábado, en ese frenesí de desayuno tuitero, se enganchó con una cuenta que es Agob Adorni o Adorni Board, que, para explicarlo, es una cuenta irónica de Adorni, de los seguidores de Tomás Rebord, que es una persona que habla en un programa de radio, porque él no se define como periodista, que se llaman Agob por las siglas de Hacer Argentina Grande Otra Vez. Él jugó con la idea de MAGA, Make America Great Again, le puso Agob, Make America Great Again, Hagamos Argentina Grande Otra Vez. Claro, entonces, los seguidores de Tomás Rebord son los agoberos, y hay un montón de cuentas en Twitter que son como en honor o irónicas de un montón de gente, como Patricia Bullrich, Adorni, hay de todo, y todos se llaman Agob Adorni, Agob Patricia, lo que sea. Perfecto. Entonces, todo empieza porque Milei pone un tuit por el cumpleaños de Bilardo, y dice, feliz cumpleaños, doctor, signos de exclamación, muchas gracias por tantas alegrías, y en especial por las enseñanzas de la vida, signos de exclamación, y una foto de Bilardo. A esto le responde Agob Adorni con un tuit viejo de Milei, del 2016, que dice, en el que se estaba peleando con otra persona, y usa como argumento para responderle a esa persona, es que en un país plagado de socialistas, no pueden dejar de ponderar a un zurdo resentido como Maradroga, punto suspensivo. Le pone ese tuit y le dice, dice el doctor que no aprendiste nada, fin, porque emula los tuits de Adorni, que todos terminan con fin. No, pero más bien le muestra una foto de Bilardo con Maradroga, abrazados. Entonces le dice, vos que estás yo de Bilardo, no aprendiste lo de Maradona. Claro. Entonces le pone eso, y el presidente se prende ahí, y le responde. Le responde a Agob Adorni, que es una persona que no sabe quién es, es un X, tiene una foto de un ícono con la cara de Reborn, arriba de Adorni. Y entonces el presidente le responde, estando en 2024, citar un tuit de 2016, y decir que no he aprendido nada, resulta un poco fuerte, punto suspensivo. Hasta en el tema que citás, he tenido una forma de ver las cosas, de hecho consta en un video en el cual hablo de la fecha en que el 10 partió. Punto suspensivo, pensá lo que quieras, punto suspensivo. Esa es la única vez que Milley le responde. Lo que pasa es que, justo con ese tuit, le responde otra vez Agob Adorni, y le pone, cierto, Javier, perdón, la gente puede cambiar de postura, así como cambiaste la tuya respecto del impuesto a la ganancia, desde noviembre hasta ahora, fin, y le pone una nota de info. Hasta ahí, ese es el intercambio entre Milley y Agob Adorni. Es raro que un presidente, pero es muy de la época, ¿no? Que se engancha con un tuitero que no existe en una discusión. Pero bueno, ponele que hasta ahí no pasa nada. Claro, pero lo que pasa ahí es que ahí es donde le hacen ratio, que es que la respuesta de Agob Adorni al tuit de Milley original, tiene muchos más me gustas y retuits que el tuit original. El tuit de Milley tiene, en ese momento tenía 400 me gustas, que son 10 me gustas por cada retuit, y pasó. ¿Y el otro cuántos tenías? Y el otro tenía el triple. Que es raro, porque la cuenta de Agob Adorni ahora, imagínate que... El otro, cuando me hablás del otro, me hablás del último, de los impuestos. Claro, exacto. La cuenta de Agob Adorni ahora tiene 4.500 seguidores y debe haber ganado un montón de seguidores con este intercambio. Pero la verdad es que para Milley es muy importante, cuántos retuits, cuántos likes, con eso muestra que es la popularidad que tiene, lo ha dicho muchas veces. previo a esto tenía muchos menos, era raro que tenga tantos, pero bueno, tenía un montón y estaba ganando Milley. Y entonces, antes de la nada, en una hora, el tuit de Milley pasa de tener 400 me gustas a tener 2.300, que es uno por cada... 400 retuits a 2.300, uno por cada retuit. Y cuando entras a fijarte las cuentas que le dieron me gusta y que le estaban dando retuit, primero había una cosa rara, que es que cada cuenta que le dio me gusta también le dio retuit. Eso es raro. Y después que las cuentas eran todas cuentas con nombres así extraños, así de la India. A Black Samsad, 51.09, Songuld de Mirmel, todo así. Cero seguidores tenían las cuentas. Todas las cuentas tenían cero seguidores. ¿Cuántos millones son en la India? 5.000 millones, ¿cuántos son? No puede haber 3.000 tipos interesados de la realidad argentina. Todas las cuentas tenían cero seguidores y habían sido creadas en marzo, o sea, en este mismo mes. Sí, recién. Y entonces dicen, bueno, claramente fue para levantar el clip de Milley. ¿entendés lo que pasa? Que alguien en el entorno de Milley dijo, oye, no puede ser que una respuesta a Milley tenga más retuits o likes que lo que Milley dijo, entonces mandemos a los bots a tratar de subir la cantidad de likes a Milley para que mostrar que Milley es más popular que a Gova Dorni. Y se meten a la discusión los que son los encargados de más o menos manejar a los trolls de Milley, a los chicos que tienen las cuentas, que tienen un montón de seguidores. Tienen entre 150 y 300 mil, que es un montón. Cerimedo, Sí, se metieron, Cerimedo y Agustín Romo, pero se metieron para decir, ellos dijeron, sí, son bots, o sea, lo ratificaron, pero no los pusimos nosotros. Los pusieron ustedes. Los pusieron ustedes para después decir que los pusimos nosotros y que estamos tratando de levantar la Milley usando bots, pero en realidad son ustedes. En fin. Vos sabés que hay un chico que calculo que también estaba participando de la discusión que tiene 18 años, que es el pibe que está atrás de la cuenta que se llama eso es nulo. Que es la que cuenta cuánto tiempo... Que es lo que se está transformando en la complicación mayor de la estrategia de Milley en Twitter, porque es un pendejo, 18 años, nosotros lo llevamos todos los domingos con una máscara a la tele y audita todo lo que hace Milley como nerd. Incluso a veces cuando le achacan un like zarpado que no dio, él dice, no lo dio, pero este sí lo dio y fue el que ayer puso en redes 96% de los likes para dar vuelta el tweet que no le gustaba a Milley, eran de cuentas de dos meses de origen turco, indio, etcétera. Impresionante. O sea, todo empieza a quedar porque también lo descubre un pibe de 18 años. La idea de un presidente discutiendo con Agoba Dorni, bueno, ponele esta ahí, Después, un equipo de comunicación diciendo, che, le estás ganando tal tweet a tal otro, pongamos bots a tratar de que le gane el like, en fin, cosas raras que pasan en estos tiempos de internet. Nos pasamos un ratito, 10 y 2 minutos, ya viene el pase, gracias Maga, obviamente. ¡Gracias!